Hola, mi nombre es Adrián Carrizo y quería contestar algunas de las preguntas que me hicieron respecto a qué va primero si la térmica o el disyuntor. Lo primero con lo que quería comenzar es a decir que también se lo llama interruptor termomagnético a la llave térmica y al disyuntor también se lo puede llamar interruptor diferencial no voy a explicar el funcionamiento de más quizá lo hagan otro vídeo porque por ahí con un vídeo éste no alcanza a explicar todo no se puede explicar tantas cosas en un tiempo tan breve explicar que va primero y yo tengo que un modelo en realidad va de varias formas si yo les voy a compartir alguna que otra y bueno acá ustedes ven que dice tablero principal pilar de energía eléctrica o sea la acometida también se puede llamar así de diferentes formas y después tenemos el tablero seccional y ahí puse el que está dentro de la casa si ese es el tablero seccional el pilar que está afuera tiene la térmica de 25 amperes nada más porque si ponemos un una térmica muy grande entonces nunca va a cortar la corriente eléctrica y eso se calcula en función de los conductores pero también lo voy a hacer otro vídeo porque no se puede explicar todo fíjense que está la térmica sólo en el pilar y después tenemos el disyuntor primero y después todas las otras térmicas que corresponden a la iluminación de la mitad de la casa la iluminación de la otra mitad de la casa y después puede ser tomacorrientes de usos especiales y tomacorrientes comunes no pueden ser también divididos en dos en dos sectores de la casa en los corrientes pero siempre conviene tener más de una térmica verdad y ni hablar hay que tener varias térmicas más aparte de la que están en el pilar entonces yo alimentaría con el disyuntor las térmicas que están en el tablero seccional ahí se ve el tablero seccional que tiene la térmica las térmicas varias térmicas pero primero está el disyuntor y bueno me quedaría el tablero principal con la una sola térmica solita de 25 amperes este es el otro modelo o sea esta es la otra forma que se puede hacer en el tablero principal yo puedo poner el disyuntor también pero en este caso va segundo el disyuntor sí o sea que la llave de corte general siempre va a ser una un interruptor termo magnético térmica nunca un disyuntor el disyuntor no sirve para como ya de corte general y el disyuntor bueno no tiene protección termo magnética ni térmica ni magnética solamente actúa otra forma este calcula a grandes rasgos lo voy a decir calcula constantemente la corriente de entrada y de salida o sea la corriente que hay en la fase en neutro y si no son iguales una de la otra corta eso es todo lo que hace corta el suministro eléctrico eso es todo lo que hace el interruptor diferencial y bien acá está el tablero seccional que quedaría así sin 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 el disyuntor entonces yo con con el disyuntor que está en el pilar alimentaría estas térmicas que más o menos será lo mismo este primero va un interruptor termo magnético de corte y después el disyuntor puede en el pilar así como ya una muestra y o ahí voy a buscar la foto este puede ir de esta forma que fue que mostré al principio este por otro lado yo puedo tener varios tableros seccionales sí y puedo tener varios disyuntores también yo tengo la casa dividida a la mitad con cada línea o sea yo con una sola fase hago varias líneas que voy sectorizando la caja la casa entonces puedo ir poniendo un disyuntor cada dos térmicas por ejemplo o un disyuntor para cada térmica pero bueno el costo del disyuntor es bastante alto así que este sería el otro ejemplo tendría una térmica en el pilar como dije antes y bueno después los dos tableros seccionales van a depender y van a estar conectados al tablero principal o sea al disyuntor del tablero principal entonces en principio pondría un solo disyuntor para economizar y después éste pondría compraría otro y los pondría como dije en el ejemplo anterior de poner una térmica en cada tablero seccional no pondría yo una térmica y disyuntor en el pilar y después un disyuntor para cada tablero seccional o sea que en este caso de este ejemplo no pondría tres disyuntores sí porque si no lo estaría conectando en serie y no estaría aprovechando la utilidad de este aparato y estaría gastando recursos de forma innecesaria como ya les digo no se puede explicar todo de una sola vez en un solo vídeo y sería muy engorroso explicar todo un montón de cuestiones que tienen que ver con seguridad con normas con este con característica de los aparatos de los conductores un montón de cosas verdad diseño del circuito y demás así que hasta hasta ahí o espero que haya sacado de dudas en resumen primero va el interruptor termo magnético térmica en el pilar como corte general y después recién ahí va en el pilar o en el tablero seccional si está en el tablero seccional fíjense en la foto la figura el disyuntor en un tablero seccional va primero y luego a las técnicas en un tablero principal primero va la térmica y después bueno si les interesa pueden también revisar el vídeo que voy a poner un link de cómo instalar un interruptor diferencial en disyuntor y un interruptor termo magnético una llave térmica como van conectados si en serio en paralelo etcétera etcétera también voy a seguir todavía quedan un montón de incógnitas porque me han hecho varias consultas y una de las consultas sería como sumarle una descarga tierra verdad porque el disyuntor no es la solución a todo también se conecta una jabalina con una descarga tierra y bueno y eso refuerza mucho la seguridad sobre toda la persona las personas que puedan llegar a sufrir o corren riesgo de electrocución verdad sobre todo si hay niños en una casa y demás que bueno que eso nos da el impulso para poder instalar todas estas cosas si no la tenemos este viene y quedan varias incógnitas más sobre cómo instalar el tablero seccional este que se lo reservo para otro vídeo que conductores utilizar con quizás las diferentes calidades de los disyuntores los diferentes valores que tienen los disyuntores porque tienen diferentes valores y algunos 25 amperes 30 amperes 40 y bueno también aparte de las conductores como dije qué térmicas utilizar y para qué conductores llegamos al final así que muchas gracias y hasta la próxima